Venimos llegando paisano Y con sentimientos mis espléndidos de Oaxaca Y puro así Ay amor Y saludamos a todos mis paisanos oaxaqueños Que dejaron a su tierra y a su gente Morir en busca de un futuro mejor Y no se olvide su tierra paisano Y eso No se olvide su tierra